Este hombre que tenemos aquí es Fernando Barceló, flamante vencedor de la Copa de España. Un hombre que quería ganar a lo campeón, que ha llegado destacado a línea de meta, pero te han faltado esos 40 metros por culpa de una caída. ¿Qué has sentido? Me imagino que mucha rabia en principio, ¿no, Fernando? Bueno, en el momento me dolía más la cabeza de pensar de no ganar que las heridas. Esto es ciclismo, nunca se sabe lo que puede pasar hasta que pasa de línea de meta, un pinchazo, una salida de cadena. En este caso ha sido una curva que había algo de gravilla. Y, bueno, algo de mala suerte. Pero me imagino que, bueno, has pasado la meta, lo has pensado mejor y te has visto campeón de la Copa de España, que me imagino que es para estar muy contento, ¿no, Fernando? Bueno, en el momento que he pasado la meta se me ha olvidado ya la carrera por completo y pensando en este mayor y lo que supone y todo el sacrificio que hay detrás por mi parte y de todo el equipo, pues estoy súper contento. Y dar las gracias sobre todo al equipo por confiar en mí hoy en esta carrera. Y eso, estoy muy contento. Y me imagino que doblemente contento porque este es tu primer año. No parecías el hombre más fuerte, pero en la penúltima prueba cogiste al liderato y vaya como lo has defendido, ¿no? Bueno, en la penúltima prueba sí que conseguí meterme en la escapada y ponerme este mayor. Y desde allí pues he entrenado muy duro y así hasta hoy. Bueno, pues me imagino, Fernando, que estarás contento a disfrutar esta Copa de España Cofidis y la próxima semana nos vemos en los campeonatos de España en Murcia. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias.